En este episodio analizaremos destacadas jugadas maestras de los equipos que participaron en la Six México Major 2021 de Rainbow Six Siege. Invito a la tropa a que se suscriban al canal, soy este Wolf, esto es Ubisoft Academy Masters. ¡Comenzamos! En la primera jugada maestra tenemos este intenso enfrentamiento entre el Team BDS y el Team Cyclops. Aquí vemos esta panorámica del mapa, están usando muchas bombas y aquí vemos que los jugadores se están moviendo. El equipo Cyclops lleva una ventaja de 5 jugadores contra 4 jugadores del Team BDS. Están aquí los jugadores moviéndose muy bien, están haciendo picking, están usando sus cámaras para buscar a los enemigos. El Team Cyclops debe mantener esta ventaja, pero Renjiro consigue una increíble doble baja y le da la vuelta a la partida. Quedan 28 segundos en el reloj, esto se pone 2 a 2. Y aquí Rafael le consigue la última baja de la partida para culminar esta increíble victoria del Team BDS. Al Team Cyclops le faltó un ojo para ganar la partida porque ya saben que los Cyclops solo tienen un ojo. Una increíble jugada maestra. En la segunda jugada maestra tenemos un increíble enfrentamiento entre Dark Zero y G2. Comienzan los balazos, los jugadores no están perdiendo ya el tiempo porque quedan 24 segundos en el reloj. Aquí G2 va a la ventaja, va a la cabeza 4 jugadores contra 3 de Dark Zero, pero vean a este jugador NJR porque va a voltear las cartas contra el equipo de G2. Consigue una doble kill, ahí consigue la triple kill, quad kill y finalmente un increíble ace para que el equipo Dark Zero gane la partida con una voltereta impresionante. Yo creo que sus compañeros de equipo de Dark Zero le dijeron, oye NJR déjanos uno Wazowski. Y los de G2 obviamente habrán dicho, NJR voló sobre mí, eliminó a mi equipo con su rayo láser. Una increíble jugada maestra. En la tercera jugada maestra tenemos un increíble enfrentamiento entre Sonics contra Cyclops. Aquí vemos que Grixir consigue una increíble triple kill y deja Cyclops con un solo jugador. Aquí con Gatorada, el cual intentará revertir esta situación, es la última esperanza para su equipo, ya que si eliminan a Gatorada perderán la partida. Vemos que aquí Gatorada está asomando, se está haciendo todo lo que puede para mantener a su equipo a flote. Aquí se soman, le da curiosidad esa ventana y lo eliminan. Y la victoria de esta ronda es para el equipo de Sonics. Claramente vimos que la curiosidad mató al gato. En este caso, Gatorada, una increíble jugada maestra. En la cuarta jugada maestra tenemos el enfrentamiento entre Liquid contra TCM. Vemos que van 5 a 3 y aquí Pohoman consigue la primera baja. Nos cambian rápidamente aquí a Chala, vemos que está haciendo Picking, a ver si se asoma alguien. Pero, bueno, vemos otra vez a Pohoman que consigue este increíble double kill. Vemos si puede conseguir la tercera. Está aquí a cubierto, pero sale de manera prematura y lo elimina el Team Liquid. Lo tenían bien medido y no precisamente para ropa. Pohoman fue convertido en pollo frito. Esto fue una increíble jugada maestra. En la quinta jugada maestra tenemos un intenso enfrentamiento entre el Team 1 y el Team Cyclops. Vemos que la partida se pone 5 a 3 favor Cyclops. Queda 1 minuto 47 y, bueno, aquí Gatorada rápidamente está haciendo Picking. Aquí se está asomando. Aquí encuentra al primero. Después saca la pistola para no recargar. Doble baja y triple baja para ganar la partida de una manera impresionante. A Gatorada se le metió el espíritu de Rambo. Esto fue una clara posesión humana. Gatorada demostró que tenía las garras bien afiladas. Algo que quiero destacar es que el equipo Cyclops no perdió a ningún jugador. Fue una ronda perfecta para ellos. Así que, una increíble jugada maestra. Llegamos al final de este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal y visitar la Ubisoft Store donde podrán descargar Rainbow Six Siege en su tercera temporada del año 6 y jugar con la nueva operadora OSA. No dejen de ver el episodio sobre los saqueos maestros en Assassin's Creed Valhalla. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Soy este Wolf y esto fue Ubisoft Academy Masters.